bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día tenemos siempre masterclass para aprendizaje real aprendizaje significativo y este día está dedicado para el sector turismo sin embargo antes de comenzar quiero darle las gracias a la empresa coffee blue en chalatenango siempre por atender servicios de calidad pueden visitarlos ustedes en el centro de chalatenango para que puedan deleitarse con un delicioso café o pues lo que ustedes gusten ya sean postres comida exquisita así es que les hago la atenta invitación y mientras tanto en la masterclass yo de gusto de un delicioso y exquisito café gracias a coffee blue vamos a escuchar por acá ciertas tendencias en cuanto al turismo pero más bien el tema importante acá es el turismo resiliente porque porque tenemos muchísimas tendencias que han marcado en este periodo las nuevas formas de hacer turismo así es que si en efecto es el turismo resiliente tomen dato para que puedan comprender en esta masterclass cuáles son aquellos elementos importantes del turismo resiliente sin embargo quiero también adelantarme para que no se les olvide en efecto destinar un monto específico o porque no un porcentaje para que ustedes puedan hacer en efecto cualquier inversión cualquier objetivo que ustedes han trazado para este año así es que comenzamos con el tema del turismo resiliente no olviden por favor suscribirse al canal activar la campana para las notificaciones dejar su comentario si ustedes desean un tema en particular para estas masterclass de este aprendizaje real y por qué no por favor compartirlo con todos aquellos que puedan tener interés en estos temas o etiqueta por favor también en nuestras redes aquellas personas con quien ustedes también desean compartir este aprendizaje así que bueno ahora sí vamos con el turismo resiliente tras el entorno y la incertidumbre generan muchas incógnitas muchas preguntas sobre cómo voy a mejorar cómo voy a cambiar cómo me voy a adaptar tenemos por acá algunas claves para que usted pueda hacer esa conversión para que usted pueda adaptarse al cambio en cuanto a cualquier fase de turismo número uno el cambio demográfico y social cómo adaptarse cómo ser resiliente ante estos tipos de cambios demográficos y sociales debe de aprovechar el visitante turista o excursionista senior en este caso aquellos que ya tienen jubilación armar paquetes turísticos tarifas atractivas para este tipo de visitante excursionista o turista además los gustos y las necesidades que ya están definidas por parte de ciertos segmentos deben de ser bien aprovechadas hacer una pequeña encuesta una pequeña investigación una pequeña entrevista con clientes potenciales nos va a ayudar para poder adaptar a esos cambios además tenemos que en algún momento pero yo ya lo mencioné el turismo familiar este tipo de turismo tiene la gran ventaja que podemos armar un paquete atractivo con diferentes actividades ya sea para los niños para los adultos senior o porque no también para las parejas que inclusive están muy atinadas hoy en día pet friendly es decir los que son amigables con las mascotas entonces también podríamos aprovechar estos cambios demográficos y sociales y también tenemos los travelers solos es decir los viajeros o los viajantes o los excursionistas los visitantes que les gusta viajar solo les gusta experimentar solos vivenciar solos e ir con su propia cámara con sus propias historias también hay que adaptarnos ser resilientes ante este tipo de turismo tenemos también los viajes transformadores aquellos que generen una experiencia para desconectarse del mundo cotidiano además este tipo de turismo vamos a hacer cambios trascendentales turismo resiliente porque porque en base a esta nueva modalidad que me quiero desconectar de todo es que surge el ecoturismo el turismo rural y aquellos paquetes que van a fin a la sustentabilidad así es que tomemos nota turismólogos para poder aplicar todos estos tips todas estas técnicas todas estas estrategias claves además tenemos también el turismo de negocios pero ese turismo ese no es muy resiliente me puede decir usted si en efecto podría darse ese caso pero tenemos la gran ventaja que aquellos que viajan porque van a trabajar porque van para una reunión porque van a un congreso porque van algún tipo de actividad de este tipo de esta índole necesitan también despejarse relajarse en un momento determinado no van a pasar 24 a 7 pegados ahí en el trabajo sino que ofertar paquetes que en el tiempo libre puedan estas personas adaptarse a conocer ese entorno que se está ofertando dentro del destino podría darse el caso que los guías de turismo tomen dato con las empresas locales ya sean de alojamiento de alimentación puedan proporcionarse a los contactos hacer un intercambio inclusive hacer una especie de contrato comisionables para que puedan así aprovechar este tipo de turismo de negocios también para que se convierta en un turismo de ocio un es turismo no solamente de llegar trabajar y trabajar y trabajar sino que tomar una experiencia totalmente diferente así es que tomen dato también de este tipo de turismo que se puede aplicar en los cambios demográficos y sociales para este turismo resiliente número dos cambios tecnológicos digitalización de esto ya lo habíamos mencionado de hecho en ph asesoría empresarial lo hemos mencionado muchísimo ser resilientes ante la tecnología y la digitalización es muy prudente y es pertinente a nivel turístico cómo se puede aprovechar podemos colocar asistentes virtuales pero una asistencia personalizada virtual podemos colocar también lo que llamamos como inteligencia artificial antes que la persona llegue al destino poderle proporcionar un tour un recorrido 360 mostrándole todos los atractivos que esta persona puede encontrar o inclusive podemos ofertar con eso el turismo resiliente estos tours con una muy buena plataforma muy buenos diseñadores software para que podamos de esta manera ofertar estos tipos de paquetes porque no y también pues como digo la realidad virtual la realidad aumentada que inclusive dentro de los cambios tecnológicos y la digitalización es resiliente muy prudente y pertinente que los métodos de pago también se puedan digitalizar identificarse también de hecho muchísimos aeropuertos se vieron en aquella modalidad que las largas filas que las esperas y toda aquella situación que puede generar en un momento determinado tiempos en un momento determinado por los sistemas de bioseguridad que optaron también por la digitalización para un prechequeo ya una serie de circunstancias que de igual manera los tour operadores y las agencias de viaje han migrado a la digitalización así es que porque no también las empresas de alojamiento de alimentación de otros servicios pueden migrar a la digitalización es prudente es pertinente y les va a asegurar mayor ingreso porque se van a adaptar a una nueva modalidad un nuevo orden establecido en el cual pueden así los turistas visitantes o excursionistas agilizar sus trámites en un tiempo súper rápido así es que por ahí tenemos también esos cambios tecnológicos y tenemos además dentro de las tendencias turismo resiliente número tres los cambios económicos es decir las economías emergentes qué significa esto que los nuevos emprendimientos las microempresas o las grandes empresas deben de migrar también a un consumo consciente de generar un valor añadido es decir con esas economías emergentes se pueden hacer alianzas estratégicas entre operadores agencias de viaje guías transporte agencias pues inclusive minoristas mayoristas en las cuales se puede hacer toda una gama de productos y servicios para poderlos ofertar como un conglomerado buscando una estrategia tanto de diversificar los servicios de turismo pero en el o la función más bien del ganar ganar es decir si yo voy a un establecimiento el establecimiento me va a recomendar dónde ir a comer el guía me va a recomendar dónde transportarme y así sucesivamente conlleva a esta a este cambio de las economías emergentes así es que por ahí tenemos también ese otro dato no olvide por favor suscribirse y activar la campana para que le llegue la notificación de manera inmediata de esas masterclass y tenemos además número cuatro la personalización yo busco siempre satisfacer al cliente de la mejor manera y eso conlleva la personalización me pueda decir es un tema trillado si usted quiere hacer valer su producto o su servicio considere por favor esto parte de la tendencia del turismo resiliente ¿por qué? porque hoy en día a lo que realmente me refiero es que el visitante busca ser el protagonista del viaje escúchalo bien el visitante busca ser el protagonista del viaje el visitante lo que busca es una experiencia totalmente satisfactoria y significativa así es que las empresas dedicadas al rubro de turismo lo que deben de ofertar tanto alojamiento, tanto como servicios de alimentación y otros servicios una experiencia inigualable que sobrepase las expectativas del cliente por decir, o un ejemplo puede ser la tendencia de los servicios de alojamiento están los hoteles boutique ¿qué significa esto? que tienen una temática específica es decir, ¿qué respeta este establecimiento de alojamiento? la idiosincrasia, perdón, del destino si estamos por ejemplo en un destino cultural de náhuatl se va a respetar esa cultura, esa identidad y es así como los cambios trascendentales y las tendencias del turismo resiliente van a llevar a las empresas de turismo a aumentar sus ingresos y desde luego a mejorar la calidad y lo que buscamos todas las empresas de turismo satisfacer a nuestros visitantes así es que bueno repito, activen la campana para las notificaciones suscríbase si todavía no lo ha hecho comente, comparta su like y etiquete aquellos pues que, miren, estas masterclass son gratuitas así que hay que aprovecharlas dejo los contactos por acá PH, asesoría empresarial y educativa para profundizar cualquier tema las asesorías en cuanto al diagnóstico es completamente gratuito por parte de PH un cambio significativo en su empresa puede generar inclusive hasta ganancias que usted no refleja y que probablemente ni siquiera esperaba así es que la consultoría y la asesoría es vital para que su empresa pueda crecer y no se quede estancada así es que para eso estamos acá PH, asesoría empresarial y educativa que desde luego les voy a mostrar próximamente un nuevo proyecto de PH un proyecto que nos llena de mucha alegría porque estamos creciendo y que por supuesto vamos a compartir con todos ustedes en un momento por favor no olvides suscribirse compartirlo activar la campana para las notificaciones nos vemos en la próxima sesión de clase virtual de estas Masterclass saludos ¡Suscríbete al canal!